Nosotros no tenemos ningún reporte oficial, lo que sí estamos haciendo nosotros son acciones específicas de mantenimiento de limpieza, sobre todo recolección de basura, también estamos haciendo reforestación. Hay un programa específico para la limpieza del río Tunal que van enfocados a los tres órdenes de gobierno. Y sobre todo las acciones que nosotros estamos emprendiendo son acciones específicas de mantenerlo limpio, orienta a la población a que tenga cuidados en no tirar basura al margen del río. Tenemos ahí depósitos de tambos, se entregan bolsas para que ellos depositen ahí su basura y que no contaminen con esto el hecho del río.